Disfrutar de los videojuegos no solo puede presentarnos una gran variedad de retos, todos sabemos cómo se sienten esos nervios y emociones cuando estamos a punto de concluir una aventura. En ocasiones se nos presenta al obstáculo el jefe o voz final, con una impresionante cinemática. Piensas que se viene una épica batalla. Sin embargo, algo no va bien. Nuestros ataques hacen más daño de lo normal. Es muy fácil atacar a este jefe e incluso, nos parece más fácil que enemigos que hemos derrotado anteriormente. Sentimos decirte que sí, que los jefes finales no siempre son lo mejor. Dicho esto, hoy vamos a ver una lista con los 10 jefes finales más decepcionantes de los videojuegos. Borderlands, el destructor. A los jugadores de este juego se les dice que si abren una caja fuerte, se liberará a uno de los seres más poderosos y malvados, pero eso es una mentira absoluta. Cuando llegas al final del FPS de Gearbox y te encuentras ante el destructor, lo más normal es que nos tiemblen las piernas. Se trata de una gigantesca entidad cósmica. No obstante, el destructor tiene un aspecto lo bastante épico como para acabar Borderlands con una nota satisfactoria. Sin embargo, el combate no está a la altura de su diseño alienígena. Derrotar al destructor en Borderlands pasa por tener paciencia. El combate se divide en tres fases. Primero tendremos que atacar sus tentáculos y acto seguido la lengua. Si lo hemos hecho bien, con francotirador y granadas, este jefe nos atacará con su ojo a lo estrella de la muerte. El destructor tiene un amenazador ataque a distancia que puede detenerse disparando a sus tentáculos. Aparte de eso, es una esponja de balas que plantea poca amenaza. Mass Effect 2 Segador Humano. Toda la trama del RPG de Bioware gira en torno a los segadores y su amenaza sobre la galaxia. La batalla final de Mass Effect 2 nos pone frente a un feto de segador, el cual asusta con su temible tamaño. Todo apunta a que será una dura batalla en la que tendremos que usar todo lo aprendido. Ciertamente, no es así. Para empezar, llévate a los compañeros más fieles de tu pelotón, porque de lo contrario morirán en la batalla. Para derrotar al segador tan solo hay que atacar los enganches de sus brazos y los tubos, lo cual es pan comido si eres un soldado. Después, vuela la estación por los aires. Un diseño muy bueno, pero un combate muy regular, este es otro de los jefes finales decepcionantes. Uncharted 2 Lazarevic. No hay duda de que Uncharted 2, el reino de los ladrones es una de las obras maestras de la pasada década. Muchos no dudan en calificarlo como el mejor de la saga de Nathan Drake. Eso sí, hay que admitir que su jefe final fue completamente decepcionante. Y eso que le teníamos muchas ganas. Nathan por fin alcanza el árbol de la vida en Shambhala, pero el criminal serbio Lazarevic aparecerá de nuevo para detenernos. La batalla consiste en esquivar sus disparos, no gastar munición a lo tonto, sobre todo al principio, y en disparar a las bombillas de resina cuando esté cerca, un combate si no vas a lo loco, podrás superarlo fácilmente. The Evil Within, Rubik. La batalla final contra el máximo antagonista de The Evil Within es poco menos que decepcionante. Sí, es cierto que el diseño del monstruo es genial, y nos presenta una apocalíptica lucha que contrasta con la sobriedad del resto de la aventura. Rubik quiere acabar con nosotros, y su estrategia final es utilizar una gigantesca abominación para ello. Vencerle es pan comido, simplemente sigue cada fase, torreta, lanzacohetes y disparo al sujeto base, sin morir y habrás terminado el survival horror de Tango Gameworks. Un combate que nos presenta poca dificultad, pero un diseño bueno de jefe final, todos esperábamos más. Batman, Arkham Asylum, Titan Joker. Es uno de los grandes juegos del hombre murciélago. Hay cosas que duelen mucho, como que cojan a uno de tus villanos favoritos y lo conviertan en una copia barata entre Hulk y Bane. Con el Joker como jefe final, te esperas una batalla en la que no predomine el enfrentamiento directo, un desafío en el que tengas que superar la astucia e inteligencia del carismático némesis del Caballero Oscuro para acabar con él. Nada más lejos de la realidad. En lugar de ofrecer todo lo anterior, el Joker se convierte en un Hulk barato al que debemos machacar y evitar que nos machaque al más puro estilo clásico, en una pelea fácil y repetitiva que choca enormemente con el elaboradísimo argumento del juego. Quiero decir, que nadie se espera que el, malo más astuto y carismático de Bob Kane se lía a puñetazos con el Caballero Oscuro. Aunque su diseño es genial, Titan Joker es un jefe final decepcionante a todos los niveles. Su combate es sencillo y genérico, pues solo consiste en derrotar a sus esbirros, esquivar bombas y usar la batgarra para atrapar al Joker unos segundos. Golpéalo tres veces y habrás acabado. Gears of War 2 Brumac Lambent. ¿Recordáis la batalla contra el general Rahm en Gears of War? Contra todo pronóstico se convirtió en un duro escollo. Nada que ver con el jefe final de su secuela. Gears of War 2 es una joya de los videojuegos, pero sin duda Epic Games falló estrepitosamente con su enemigo final. Durante el último nivel, Marcus y compañía montan a lomos de un Brumac en su camino para destruir la hondonada. De pronto, la criatura entra en contacto con la emulsión y se convierte en un engendro llamado Brumac Lambent. Tranquilo, porque lo harás picadillo con tres disparos del Martillo del Alba desde tu cómodo helicóptero. Un combate que pudo ser épico, pero terminó siendo demasiado fácil, una verdadera lástima. Tomb Raider 2013, Acechador Oni. No hay duda de que el reboot de Tomb Raider fue uno de los mejores juegos del 2013, que resucitó con éxito las aventuras de Lara Croft. Eso sí, podían haberse esmerado más con el jefe final, conocido como Acechador Oni. Se trata de un antiguo guarda espiritual, al cual puedes vencer con unos sencillos pasos. Parece un enemigo duro de pelear, pero no lo es. Lo único que debemos hacer es atacarle por la espalda, una vez esquivemos su ataque frontal. Acciona cada QTE hasta que puedas atacarle con tu violeta en la cabeza. Repite el proceso varias veces y completa el último QTE para vencerle. Otro combate un poco decepcionante, aunque pudieron haberlo hecho mejor. Dead Space, Mente Colmena. El pobre Isaac Clarke las pasa mal en su periplo por el Ishimura. Dead Space es un excelente juego de terror que nos enfrenta contra grandes jefes finales como el Leviatán. Sin embargo, podría decirse que su jefe final es tan solo un centro neurológico para los necromorfos. Y no es difícil de vencer. No te dejes asustar por su tamaño. Derrotar a la mente colmena es cuestión de paciencia y precisión. Lo primero que debemos hacer es destruir sus órganos bucales mientras esquivamos sus ataques. Después, tan solo destruye los cinco sacos de su estómago, explotarán con nuestros disparos y será coser y cantar. Doom 3 Ciberdemonio. No todos los fans de Doom acogieron bien esta tercera entrega, aunque es innegable que fue un nuevo parangón en lo técnico, especialmente en la primera Xbox, y que introdujo con éxito el factor terror en la saga. Eso sí, el jefe final de Doom 3 es de todo menos memorable, y es una pena. El Ciberdemonio es uno de los enemigos clásicos de la saga, que en Doom 3 representa el rol de jefe final. Es imposible matarlo con armas convencionales, y puede acabar contigo de un solo golpe. El problema es que el combate se resume en usar cuatro veces el Cubo de las Almas, un arma que es fácilmente recargable al derrotar a los secuaces del Ciberdemonio. Una forma de pelear contra este enemigo final, que hace al combate un paseo. Bioshock, Frank Fontaine. Después de sobrevivir a temibles Big Daddies y otras criaturas Splicer, Bioshock tiene una gran sorpresa final que ofrecernos. La obra maestra diseñada por Ken Labine culmina con una batalla frente a Frank Fontaine, que muchos jugadores siguen considerando decepcionante. Quiero decir, después de la confrontación apoteósica con Andrew Ryan, todos esperábamos un final psicológico para el juego que menos mantuviera atormentados durante días. O, por lo menos, una lucha épica contra algún tipo de Big Daddy deformado por el Adam que nos costaría miles de reinicios de partida al requerir una estrategia brillante para ser aniquilado. En cambio, nos ponen en pantalla a un Frank Fontaine mutado que parece un malote de barrio hasta arriba de esteroides y cuyo carisma está a la altura de lo que cuesta acabar con él. La cinemática final, así como la bipolaridad de los finales, consiguieron salvar el conjunto del cierre del título, pero esto no quita que su final boss fuera lamentable. Hasta el propio Labine ha pedido perdón por esta insípida batalla. Para vencer a Fontaine solo debemos clavarle la aguja de las Little Sisters en tres ocasiones. Fontaine utilizará distintos plásmidos, fuego, hielo y electricidad, y bots de seguridad para hacernos la vida imposible. Gracias por llegar a esta parte del video, espero que le haya gustado, agradecería mucho si dejaran un me gusta y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.